El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días familia Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones Hermanos y hermanas, feliz domingo Somos el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno Que como en cada semana nos comunicamos con cada una y cada uno de ustedes a través de Polar Comunicaciones Se da inicio al último mes del año y a la última semana del mes de María Estamos en camino al 8 de diciembre Pero también hemos comenzado el tiempo de Adviento Las cuatro semanas que nos separan de la fiesta de la Navidad Hermanos y hermanas, preparamos nuestro corazón para recibir al Señor en nuestros hogares Iniciemos el programa del día de hoy Virgen del Carmen Mella Madre del Salvador Dios te salve María De tus amantes hijos Hoy el cantar de amor De tus amantes hijos Hoy el cantar de amor Dios te salve María Dios te salve María De carmen bella flor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Junto a ti nos reúnes Nos llamas con tu voz Dios te salve María Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Te salve María Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Somos un pueblo en marcha en busca de tu luz Guíanos, Madre Nuestra, llévanos a Jesús Guíanos, Madre Nuestra, llévanos a Jesús Dios te salve María, del Carmen bella flor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Haznos cristianos, Madre, cristianos de verdad Hombres de fe sincera, de viva caridad Hombres de fe sincera, de viva caridad Dios te salve María, del Carmen bella flor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Salva señora Chile, mira que es tu nación Guíanos, Madre Nuestra, llévanos a Jesús Guíanos, Madre Nuestra, llévanos a Jesús Guíanos, Madre, cristianos de verdad Guíanos, Madre Nuestra, llévanos a Jesús Guíanos, Madre Nuestra, llévanos a Jesús Dios te salve María, del Carmen bella Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Un tercer aspecto es para hoy. Casi siempre se oye hablar mal de hoy, ¿cierto? Entre guerras, cambios climáticos, injusticias planetarias y migraciones. Crisis de la familia y de la esperanza. No faltan motivos de preocupación. En general, el hoy parece habitado por una cultura que se pone al individuo por encima de todo y la técnica en el centro de todo. Con su capacidad de resolver muchos problemas y sus gigantescos progresos en muchos campos. Pero al mismo tiempo, esta cultura del progreso técnico individual lleva a afirmar una libertad que no quiere ponerse límites y se muestra indiferente hacia quien se queda atrás. Y así entrega las grandes aspiraciones humanas a las lógicas a menudo, voraces, de la economía, con una visión de la vida que descarta a quien no produce y le cuesta mirar más allá de lo inmanente. Podríamos incluso decir que nos encontramos en la primera civilización de la historia que globalmente trata de organizar una sociedad humana sin la presencia de Dios. Concentrándose en enormes ciudades que se mantienen horizontales aunque tengan rascacielos virginosos. Viene a la mente el pasaje de la ciudad de Babel y de su torre. En él se narra un proyecto social que prevé sacrificar toda la individualidad a la eficiencia de la colectividad. La humanidad habla una sola lengua. Podríamos decir que tiene un pensamiento único. Está como envuelta en una especie de encanto general que absorbe la unicidad de cada uno en una burbuja de uniformidad. Entonces Dios confunde las lenguas, es decir, restablece las diferencias, recrea las condiciones para que puedan desarrollarse unicidades. Reanima lo múltiple donde la ideología quisiera imponer lo único. El Señor aparta a la humanidad también de su delirio de omnipotencia. Hagámonos un nombre, dicen exaltados los habitantes de Babel, que quieren llegar hasta el cielo, ponerse en el lugar de Dios. Pero son ambiciosos, peligrosas, alienantes, destructivas, y el Señor, frustrando estas expectativas, protege a los hombres, impidiendo un desastre enunciado. Parece realmente actual este pasaje. También hoy la cohesión más que la fraternidad y la paz se basa a menudo en la ambición, en los nacionalismos, la homologación, en estructuras técnico-económicas que inculcan la persuasión que Dios sea insignificante e inútil. No tanto porque se busca un algo más de saber, sino sobre todo por un algo más de poder. Es una tentación que impregna los grandes desafíos de la cultura actual. En Evangelii Gaudium he tratado de describir algunas, pero sobre todo he invitado a una evangelización que ilumine los nuevos modos de relación con Dios, con los otros y con el espacio, y que suscite los valores fundamentales. Es necesario llegar allí, donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades. En otras palabras, se puede anunciar a Jesús solo habitando la cultura del propio tiempo, y siempre teniendo en el corazón las palabras del apóstol Pablo sobre el hoy. En el tiempo favorable te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Por tanto, no hay que contraponer al hoy visiones alternativas procedentes del pasado. Tampoco basta con simplemente reiterar convicciones religiosas adquiridas que, por verdaderas que sean, se vuelven abstractas con el paso del tiempo. Una verdad no se vuelve más creíble porque se levante la voz al decirla, sino porque se testimonia con la vida. El celo apostólico nunca es una simple repetición de un estilo adquirido, sino testimonio de que el evangelio está vivo hoy aquí para nosotros. Conscientes de esto, miramos por tanto a nuestra época y a nuestra cultura como un don. Estas son nuestras y evangelizarlas no significa juzgarlas de lejos, ni tampoco estar en un balcón gritando el nombre de Jesús. Sino bajar a la calle, ir a los lugares donde se vive, frecuentar los espacios donde se sufre, se trabaja, se estudia y se reflexiona. Habitar los cruces de los caminos donde los seres humanos comparten lo que tiene sentido para sus vidas. Significa ser, como iglesia, levadura de diálogo, de encuentro, de unidad. Al fin y al cabo, nuestras formulaciones de fe son fruto de un diálogo y de un encuentro de culturas, comunidades e instancias diferentes. No debemos tener miedo del diálogo. Es precisamente la confrontación y la crítica las que nos ayuda a preservar a la teología de transformarse en ideología. Necesitamos estar en los cruces de los caminos de hoy. Salir de ellos significaría empobrecer el evangelio y reducir la iglesia a una secta. Frecuentarlos, sin embargo, nos ayuda a los cristianos a comprender de forma renovada las razones de nuestra esperanza para extraer y compartir el tesoro de la fe, lo nuevo y lo viejo. En resumen, más que querer reconvertir el mundo de hoy, es necesario convertir la pastoral para que encarne mejor el evangelio en el hoy. Hagamos nuestro el deseo de Jesús, ayudar a nuestros compañeros de viaje a no perder el deseo de Dios, para abrirle el corazón y encontrar al único que hoy y siempre dona paz y alegría al hombre. Fernando Chomalí llama a relevar la vida espiritual, la fraternidad y la solidaridad. En opinión para el portal BibioChile.cl, el arzobispo Fernando Chomalí invita a repasar nuestro estilo de vida y volver a centrarnos en las personas más que las cosas. A continuación, el texto completo. El drama de la condición humana está en que no hemos comprendido a cabalidad que hemos sido creados para vivir con grandeza espiritual. En efecto, los seres humanos estamos dotados de grandes dones, habilidades, pericias y destrezas para hacerlas florecer, desplegarlas en la vida para nuestro bien y el de los demás. Sin embargo, nos conformamos con poco o nos inducen a que nos conformemos con poco. Y así, erramos en nuestro anhelo más profundo, ser felices. La pauperización de nuestra humanidad, en mi opinión, nos ha conducido a la desdicha y nos ha ido enfermando como personas y sociedad. Sí, hemos sido creados para ser felices, pero el sistema nos ofrece constantemente cosas o experiencias más bien para entretenernos. Como consecuencia, no logramos la armonía en nuestras vidas ni con nosotros mismos ni con los demás. Tal vez esa sea una posible explicación del malestar existente en muchas personas y el aumento galopante de crisis matrimoniales y sociales, así como el aumento del consumo de drogas, alcohol y la generación del ambiente donde prima la desconfianza, la violencia y el miedo. Es triste apreciar que son cada vez más las personas que no duermen bien, comen de manera desordenada, están ansiosas, se sienten solas y siempre insatisfechas. Muchos se automedican sin el acompañamiento y la ayuda profesional necesaria. ¿No será esa una de las razones del aumento de enfermedades mentales en todos los sectores y ambientes de la sociedad? El panorama es desolador. El trabajo, factores fundamentales de crecimiento y ayuda en la sociedad se ha vuelto simplemente un medio para obtener dinero, pagar las cuentas y si sobra algo, pasarlo bien, entretenerse, nada más. El trabajo, experiencia privilegiada, para desplegar lo mejor de uno mismo y realizarse como persona y contribuir para un mundo más justo. Muchos lo consideran una mercancía que se tranza en el mercado, según la lógica de un mero insumo. ¿Qué manera de tergiversar la vocación de ser co-creadores del mundo y artífices de una sociedad mejor? ¿Cuántas personas viven aburridas sin horizonte de futuro más allá de lo inmediato, de lo que causa máxima satisfacción al instante? ¿No será aquello una de las causas de la violencia que se perciben en el ambiente? Nos han ido matando poco a poco nuestros sueños. Nos han hecho creer que para ser alguien en la vida hay que tener riquezas, vivir en ciertos barrios y llevar a hijos a ciertos colegios. De lado quedó la dimensión heroica de la existencia humana, el estar dispuestos a dar la vida por alguna causa que bien lo valga. Eso es grandeza en el sentido más amplio de la palabra. De jóvenes soñamos con vivir de acuerdo a cómo pensamos y ya de adultos desencantados se termina pensando de acuerdo a cómo se vive. En ese contexto importa más el dinero a fin de mes que la satisfacción del trabajo bien hecho y la nota importante más que el gozo de aprender. ¿Se puede vivir así? Es triste apreciar la incertidumbre y perplejidad que suscita en los padres cuando un hijo quiere ser artista o filósofo o optar por alguna carrera poco lucrativa. Inmediatamente surge la pregunta, pero hijo, ¿de qué vas a vivir? He ahí el drama. Es más importante saber de qué vamos a vivir a descubrir el para qué vivimos. Así estamos, los fines instrumentales como el dinero y las cosas se han convertido en fines morales y los fines morales como la búsqueda de la verdad, de la belleza y el bien ya casi no importa. A lo más son conversaciones de sobremesa. Eso nos ha llevado a estar hartos de todo y llenos de nada, como decía en el siglo XVI Santa Teresa de Ávila. Repensar nuestros estilos de vida, volver a centrarnos en las personas más que en las cosas, valorar con más fuerza que nunca la dimensión espiritual por sobre la material y la dimensión ética y estética por sobre la técnica. Es un camino que bien vale la pena seguir. De no ser así, viviremos cada vez más con una sensación de malestar que nos enferma y a quienes nos rodean. Para ello se requiere mucho de la valentía porque el castigo al que se sale del molde establecido es feroz. Este triste panorama que está a la vista enriquece a muchas personas que con sofisticadas técnicas nos hacen estar siempre insatisfechos. Mantenernos anestesiados se ha vuelto una empresa que goza de una muy buena salud financiera. La anhelada felicidad y paz no está en el mejor modelo del celular, ni auto de lujo, ni en un computador, sino que la armonía con Dios, con los demás, con la naturaleza y uno mismo. ¿Cómo? Está en el encuentro personal y en el compartir, lo que se contradice con nuestra experiencia escolar que se basa en competir. Es tan triste el panorama que hasta para el momento de nuestra muerte nos ofrecerán un servicio funerario 2.0. Para muchos es con mariachis cantando con entusiasmo y yo sigo siendo el rey. El sistema que nos rige nos está pasando gato por liebre y Sindan nos cuenta porque se realiza con harto ruido, harto cotillón, risas y ofertas al por mayor. Es cosa de escarbar y un poco para descubrir que hemos construido una sociedad sin alma. Por estas y otras razones es que creo tanto en la relevancia de la vida espiritual, de la fraternidad y la solidaridad como proyecto de vida personal y comunitaria. La amplia riqueza de Isla de Pascua es destacada en el Vaticano. La gran herencia de la pequeña Rapanui se titula la conferencia que abordará el patrimonio antropológico, histórico, social y religioso de este pequeño territorio polinésico chileno emplazado en medio del océano pacífico. Un pequeño territorio en medio del océano pacífico, cargado de historia y cultura, estará al centro del último encuentro de la serie, Los Jueves del Museo, iniciativa organizada por los museos vaticanos. Se trata de Rapanui, también conocida como Isla de Pascua, una porción de tierra polinésica de 163,6 kilómetros cuadrados perteneciente a Chile y que, entre otros tesoros, custodia los famosos moais, enormes esculturas antropomorfas que evocan figuras ancestrales de la población local. Para adentrarse en la riqueza de esta cultura y de sus aportes a los desafíos del mundo de hoy, ya sea a nivel ecológico como sociológico, la dirección de los museos vaticanos y la embajada de Chile ante la Santa Sede, con la colaboración de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, han organizado el evento La Gran Herencia de la Pequeña Rapanui, que tendrá lugar el jueves 30 de noviembre a las 16 horas, o que tuvo lugar el día jueves 30, en la sala de conferencia de los museos vaticanos. El enorme parque natural de la isla de Pascua fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, lo que la convirtió en un atractivo destino turístico a nivel internacional. Sin embargo, Rapanui es mucho más que monumentos megalíticos y un paisaje exótico. Se trata de un verdadero laboratorio, de una sociedad que estuvo por décadas completamente aislada del resto del mundo, y de sus mecanismos de adaptación. Para asegurar su supervivencia, asegura Sonia Oa Cardinali, arqueóloga y antropóloga chilena originaria de esta isla, y de una de las dos personas que expondrán durante la conferencia. La investigadora también sostiene que esta particularidad del territorio pascuense le permite ofrecer sólidas enseñanzas para la promoción del desarrollo sustentable y claves acerca de la necesidad de combatir las causas del cambio climático. Además, las características tan particulares de esta isla, tan lejana de otros espacios habitados, ayudan a comprender los efectos positivos y negativos de los cambios culturales y tecnológicos aplicados en la sociedad. Pese a que los primeros europeos en llegar a la isla de Pascua lo hicieron a mediados del siglo XVII, no fue hasta 1864 que llegó oficialmente una misión evangelizadora, de la mano del hermano Eugène Eurau, religioso de origen francés de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Sus esfuerzos por llevar la fe cristiana a Rapanui y su trabajo realizado junto a la comunidad local serán descritos durante la conferencia por el profesor Ives Chiaramela, presidente de la Sociedad de Estudio de los Altos Alpes y biógrafo de Eugène Euraut. La gran herencia de la pequeña Rapanui será presentada conjuntamente por la directora de los museos vaticanos, Bárbara Jatta, la embajadora de Chile ante la Santa Sede, Patricia Araya Gutiérrez, y el curador del museo etnológico, Anima Mundi, padre Nicolás Mapelli. Para la embajadora, entre otros objetivos, este evento busca dar a conocer parte de la diversidad cultural de Chile a través del testimonio de uno de sus pueblos originarios. En este caso, los Rapanui incorporados a Chile en 1888 con la firma del Acuerdo de Voluntades entre el Estado de Chile y los jefes de Rapanui. Desde ese momento, se inició un largo proceso de incorporación plena de esa población con sus respectivos derechos sociales, civiles y políticos. Además, queremos destacar el hito que significó la llegada del cristianismo a la isla por medio del hermano Eugène Euraut, cuya presencia cumplió un rol inestimable en la preservación arqueológica de fuentes y objetos. Destaca Patricia Araya. La conferencia La Gran Herencia de la Pequilla Rapanui se puede revisar en línea a través de este link en los museos vaticanos. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya 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 Del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea, y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo, o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén prevenidos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es el primer domingo del tiempo de Adviento. Estamos en un tiempo que es de esperanza, y sin esperanza no se puede vivir. Por eso decimos que la esperanza es lo último que se pierde. Uno no se muere cuando le falta el pulso o se le para el corazón, sino cuando ya no espera nada de la vida. Y también podemos matar moralmente a una persona cuando le decimos, yo de ti no espero nada. Las cosas sí están hechas, pero las personas no. Somos lo que no somos, lo que estamos llamados a ser. Y siempre podemos evolucionar, arrepentirnos, desandar el camino, cambiar. Nosotros no esperamos algo, sino a alguien. Alguien que se escribe con mayúscula, porque es hombre y más que hombre. Es el Hijo de Dios. En el texto de Isaías de la primera lectura de hoy, se señala que más que esperanza hay expectación. Que se rasguen los cielos. Cielos cerrados es signo de que Dios no se comunica con los seres humanos. No hay profetas. Pero cielos abiertos es signo de comunicación de Dios con nosotros los seres humanos. Y esta expectación se ha cumplido con la venida de Jesucristo. ¿Y qué es Jesús? Nos lo dice San Pablo en la segunda lectura. En él, Dios nos ha enriquecido con toda clase de bendiciones. Hasta la venida de Cristo, el mundo se dividía en ricos o pobres, por razón del dinero. Pero desde Cristo hay otra medición. Ricos, inmensamente ricos, son los que tienen a Jesús. Y pobres, inmensamente pobres, son los que no lo tienen. Esperamos a Jesús, pero ¿a qué Jesús? En las primeras comunidades cristianas se dieron distintos grupos de seguidores de Jesús. Primero los históricos, los que se quedaron anclados en el pasado, en el Jesús histórico. Así estaban Tomás el apóstol, que solo quería su cuerpo, meter los dedos en las llagas, su mano en el costado. En esta situación también estaba María Magdalena, que solo quería el cadáver de Jesús. Y si tú lo has robado, dímelo. Yo iré a buscarlo. ¿Dónde han puesto su cadáver? Dice el texto del Evangelio. Fue la condescendencia de Jesús lo que hizo que se desprendieran del Jesús histórico y dieran el paso al Cristo de la fe. Muchos cristianos de ahora aún se quedan en el Viernes Santo y no dan el paso al día de la Pascua. Otro grupo son los triunfalistas. En la comunidad de Corinto, por ejemplo, había cristianos dotados de carismas, de profecías, de hablar en lenguas extrañas, de interpretaciones. Eran felices porque creían que allí se estaban reproduciendo las grandes señales del éxodo. Pero aquellos cristianos estaban viviendo a Cristo solo en su parcialidad. No creían en su propia resurrección. San Pablo arremete contra ellos y dice, ¿Cómo es posible que algunos digan que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Hay algunos cristianos que se encuentran muy bien con un Cristo para esta vida. Lo importante es triunfar, aunque sea unidos al carro del poder o del dinero. Esa es una iglesia pobre, solo triunfalista. También están los nostálgicos. Aquellos judíos que se convirtieron en el cristianismo echaban de menos las grandes ceremonias del Templo de Jerusalén, con sus sacrificios, sus vestiduras sagradas, el incienso. Los cristianos solo tenían unas ceremonias sencillas, con un poco de vino y un poco de pan, aunque con mucho amor y con un Cristo resucitado que se hacía presente en esos signos sencillos. En nuestra iglesia, la de hoy, hay muchos nostálgicos. La iglesia de las grandes ceremonias, de los seminarios y noviciados repletos, de las grandes composiciones musicales de las catedrales. No podemos vivir desfasados. Si solo para este mundo tenemos nuestra esperanza en Cristo, somos los más desgraciados de todos los hombres, dice San Pablo a los corintios. Lo importante es tener esperanza en Cristo resucitado. Cristo ha abierto una puerta que ya nadie puede cerrar. Es la puerta de la esperanza, de la alegría, del entusiasmo, de la vida. Hay que creer contra toda esperanza, dice San Pablo a los romanos. Y lo comentaba así Kierkegaard. Los grandes hombres serán celebrados en la historia. Cada uno de ellos fue grande según aquello que esperó. Uno fue grande poniendo su esperanza en las cosas posibles. Otro fue grande poniendo su esperanza en las cosas eternas. Pero el más grande de todos fue el que puso su esperanza en lo imposible. Por eso Abraham fue el más grande. Ven, ven, señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, señor, no tardes. Ven, pronto, señor. El mundo muere de frío. El alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos. El mundo no tiene amor. Ven, 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 que te esperamos. Ven, ven, señor, no tardes. Ven, pronto, señor. Envuelto en sombría noche. El mundo sin paz no ve. Buscando va una esperanza. Buscando, señor, tu fe. Ven, 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 que te esperamos. Ven, ven, señor, no tardes. Ven, pronto, señor. Al mundo le falta vida. Al mundo le falta luz. Al mundo le falta el cielo. Al mundo le faltas tú. Ven, ven, señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, señor, no tardes. Ven, pronto, señor. ¿Qué es el Adviento? La palabra Adviento viene del latín Adventus, que quiere decir venida, y se asocia con las cuatro semanas de preparación para la Navidad. El Adviento siempre incluye cuatro domingos y empieza desde el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol, que es el 30 de noviembre, y continúa hasta el 24 de diciembre. En 2023, el Adviento comienza el 3 de diciembre y termina el 24 de diciembre. Nochebuena. ¿Cuándo comienza la misa de Navidad? El día de Navidad es el 25 de noviembre. ¿Por qué celebramos el Adviento? El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 524, nos dice, Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Celebrando la natividad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. ¿Por qué es importante el Adviento para la Iglesia Católica? Es un tiempo de preparación para celebrar la encarnación del Hijo de Dios en Navidad. Así como cada año, la Navidad parece empezar con más anticipación en lo comercial. Los fieles deben tratar de preparar el corazón para acercarse más al Señor. La Madre Angélica, fundadora de EWTN, dijo una vez, No dejemos que se nos pase este tiempo sin dar espacio en nuestros corazones a una profunda espiritualidad que nos permita meditar. Meditar el misterio de cómo y por qué este Dios omnipotente, antes quien los ángeles tiemblan, haya descendido y haya vivido nueve meses en el vientre de la mujer más pura y santa de todos los tiempos, pasado y futuro. Él estuvo confinado en un vientre con esa inteligencia infinita, ese poder infinito y ese poder del Espíritu Santo. ¿Cómo prepararse durante el Adviento? En primer lugar, es bueno destinar más tiempo a rezar. Puede ser los misterios gozosos del Rosario, la Corona Franciscana y la Novena de Navidad. Todas devociones que nos ayudan a pensar en el misterio de la venida del Señor. También es importante leer las Sagradas Escrituras, especialmente los relatos de la infancia de Jesús en Mateo y Lucas. En el Catecismo de la Iglesia Católica, los capítulos 2 y 3 de la segunda parte del Credo, expresan la fe de la Iglesia en la encarnación y la natividad del Señor. Por último, para preparar verdaderamente el corazón, es importante hacer una confesión al menos una vez durante este tiempo. Y quizás ir a misa durante los días de semana y hacer adoración eucarística cuando sea posible. ¿Cómo se vive el Adviento? El Adviento es una pequeña cuaresma. Comienza recordando que Cristo vendrá como Juez al final de los tiempos. Es un tiempo para pensar en la santidad con la que debemos prepararnos para recibir al Señor. Por eso, aunque no es estrictamente un tiempo de penitencia, los fieles deben volver a poner la mirada en Jesús, mediante la oración, la limosna y el sacrificio. En la última parte del Adviento, esperamos con alegría su primera venida, en Belén. Una buena forma de hacerlo es meditar las antífonas del Adviento, que se usan en la misa, porque cada una evoca un título mesiánico de Cristo del Antiguo Testamento. El Adviento es un camino hacia Belén. Dejémonos atraer por la luz del Dios hecho hombre. Dicho por Francisco. ¿Cuáles son los símbolos de Adviento? El Adviento tiene muchos símbolos. El calendario, la corona con velas, el árbol de Jesús, el pesebre, sin el niño Jesús hasta la Navidad. Cada uno de estos símbolos puede convertirse en una tradición familiar y un excelente medio para enseñar a los hijos a preparar el corazón para el nacimiento de Jesús. ¿Por qué se usa el color morado en el Adviento? El año litúrgico utiliza diferentes colores para los distintos tiempos litúrgicos. La instrucción Redemptionis, Sacramentum, de 121, expresa La diversidad de los colores en las investiduras sagradas tiene como fin a expresar con más eficacia, aún exteriormente, tanto las características de los misterios de la fe que se celebran como el sentido progresivo de la vida cristiana a lo largo del año litúrgico. El violeta o morado, símbolo del sufrimiento y penitencia, es por tanto, el color litúrgico tanto de Adviento como de Cuaresma. No se apuren, habrá cosas que quedarán sin hacer, pues déjenlas así, pero no pierdan la esencia de este tiempo litúrgico para que puedan estar realmente vivos con Jesús en el vientre de su madre, Ocultos, en crecimiento, con paciencia, en espera, esperando el nacimiento en nuestras vidas, ese nacimiento de Jesús que nos hace irradiarlo, que asemeja nuestra voluntad a la suya. Esto de parte de Madre Angélica. ¿Qué representan las cuatro velas de Adviento? Las velas señalan las cuatro semanas de Adviento. El primer domingo de Adviento se enciende una vela violeta. El segundo domingo se enciende una segunda vela violeta. El tercer domingo se enciende una vela rosada. Y el cuarto domingo la última vela, que también es morada. Esos colores coinciden con los colores de las vestimentas de cada una de esas semanas. Violeta, penitencia, rosado, alegría. La corona de Adviento nos recuerda el tiempo antes de Jesús, cuando el mundo vivía una oscuridad espiritual. Durante Adviento recordamos los días del Antiguo Testamento, mientras anticipamos con ansia el nacimiento de Jesús en Navidad. Y para no olvidarnos, ¿qué vela se enciende primero? En la primera semana, una vela violeta. Para la segunda semana, adicionalmente a la vela encendida. La primera semana, se enciende otra vela violeta. Para la tercera semana, se encienden dos velas de las semanas anteriores y la vela rosada. Y para la cuarta semana, se encienden las cuatro velas. En el Adviento, el pueblo cristiano revive un doble movimiento del espíritu. Por una parte, eleva su mirada hacia la meta final de su peregrinación en la historia, que es la vuelta gloriosa del Señor Jesús. Por otra, recordando con emoción su nacimiento en Belén, se arrodilla ante el pesebre. Esto dicho por el Papa Benedicto XVI. Con el primer domingo de Adviento, se inicia el año litúrgico 2023 a 2024. El primer domingo de Adviento es el primer día del nuevo año litúrgico para la Iglesia Católica. Y en esta ocasión, en el Evangelio, Jesús anima a los fieles a que velen y estén preparados. Porque no saben cuándo llegará el momento. Asimismo, todas las lecturas bíblicas de esta primera semana y la predicación correspondiente deben ser una invitación a estar vigilantes, atentos para estar a punto para cuando llegue el Señor. Por ello, es importante que toda familia católica haga un propósito conjunto que les permita avanzar en el camino hacia la Navidad. En un momento propicio, tal vez, después de la oración familiar en la que se enciende la primera vela de la corona de Adviento, los integrantes de la familia podrían reflexionar en torno a las relaciones familiares y terminar pidiendo perdón a quienes se ha ofendido y responder concediendo el perdón requerido. Las palabras de aliento, esperanza y comprensión entre los miembros de la familia constituyen dones auténticos que Dios quiere regalar a cada familia en particular. Un momento así puede ser el principio de un renovado año en el que se buscará seguir creciendo en el amor familiar, en un ambiente de mayor armonía. La idea es que desde cada hogar católico se extienda a los demás grupos o círculos sociales. Con el que cada uno se relaciona cotidianamente, ya sea la escuela, el trabajo, el barrio, el instituto, la universidad, el club deportivo, el grupo de amigos, etc. Para terminar, es importante recordar que el año litúrgico es el conjunto de las celebraciones con las cuales la iglesia conmemora a lo largo de un año el misterio de Cristo. El tiempo de Adviento, que es el primer periodo del año litúrgico, tiene una duración de cuatro semanas. Este año 2023 comienza el domingo 3 de diciembre y se prolonga hasta el 24 de diciembre, cuarto domingo de Adviento y víspera del día de Navidad. La iglesia católica enseña que el Adviento es un tiempo de espera, conversión y esperanza. Durante esos días, los fieles se preparan para celebrar la primera y humilde venida del Salvador del mundo. De igual manera, los católicos se disponen a recibirlo en sus corazones para configurar su vida según las enseñanzas de ese niño que nacerá en una gruta de Belén el día de Navidad. Además, es un periodo de espera, súplica, de la última y gloriosa venida de Cristo, Señor de la Historia y Juez Universal. Sin embargo, el Adviento puede convertirse en una época marcada por lo superficial, si no se ponen los medios para llenarlo de un sentido cristiano y profundo. Es por esto que el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ofrece una serie de recomendaciones para vivir adecuadamente estos días de preparación para la Navidad. Estas recomendaciones fueron publicadas en el 2002 en el capítulo cuarto del Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. 1. Meditar sobre la fe y la humildad de María Este directorio recuerda que durante el Adviento se celebra con frecuencia y de modo ejemplar a la Virgen María, especialmente en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que se conmemora el 8 de diciembre, o en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre. Por ello, invita a reflexionar sobre la actitud de fe y de humildad con que María de Nazaret se adhirió, total e inmediatamente, al proyecto salvífico de Dios. 2. Evita caer en el consumismo El documento advierte, por otro lado, que en la actualidad los valores del Adviento se ven amenazados por las costumbres de convertir la preparación a la Navidad en una operación comercial, llena de propuestas vacías, procedentes de una sociedad consumista. Por ello, llama a orar y meditar para no olvidar el sentido del Adviento y así celebrar el nacimiento de Jesús, en un clima de sobriedad y de sencillez alegre, y con una actitud de solidaridad para con los pobres y marginados. 3. Que toda la familia arme el pesebre de Belén Otra propuesta es que toda la familia participe en el armado del pesebre, porque es una oportunidad para que entren en contacto con el misterio de la Navidad. Asimismo, invita a que los miembros de la familia se recojan en un momento de oración o de lectura de las páginas bíblicas referidas al episodio del nacimiento de Jesús. 4. Rezar la novena de Navidad El directorio sobre la piedad popular y la liturgia indica, de igual forma, que la novena de Navidad es un ejercicio de piedad valioso, que ayuda a preparar el corazón para la celebración del nacimiento del niño Jesús. También destaca que es una práctica antigua, que nació para comunicar a los fieles las riquezas de una liturgia a la cual no tenían fácil acceso. La novena de Navidad comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre. 5. Lecturas bíblicas que invitan a la conversión Otra recomendación es profundizar en los pasajes bíblicos que se leerán durante el Adviento, porque invitan a la conversión, mediante la voz de los profetas y sobre todo de Juan Bautista. Conviene tener en cuenta que Dios mantenía, mediante las profecías, la esperanza de Israel en la venida del Mesías, y que está sólidamente enraizada en el pueblo cristiano. 6. Rezar la corona de Adviento y preparar las posadas El rezo de la corona de Adviento y el encendido de sus cuatro velas se ha convertido en un símbolo de este tiempo de preparación en los hogares cristianos. En ese sentido, el documento explica que en el encendido de cada vela correspondiente a los cuatro domingos de Adviento se recuerdan las diversas etapas de la historia de la salvación antes de Cristo. También invita a participar en la celebración de las posadas, una tradición española y latinoamericana, que representa el camino de José y María hacia Belén y su búsqueda en un lugar acogedor para el nacimiento de Jesús. Preparamos el Adviento en familia Como cada año, con el primer domingo de Adviento comenzamos un camino de preparación para llegar a la fiesta de la Navidad, pero en pocas ocasiones reflexionamos sobre el por qué existe esta época. Sobre todo ahora, que la sociedad nos quiere vender todo meses antes haciendo que se pierda el sentido trascendente del Adviento. Como todo tiempo de preparación interior, requiere de silencio, meditación, reflexión y sobre todo, de un propósito firme de renovación del corazón. Y todo esto en medio de las fiestas y celebraciones de posadas, que cada vez son más seculares, porque la sociedad nos invita a celebrar sin tener en cuenta el sentido profundo de las celebraciones. Está en nuestras manos, buscar nuestra familia, que nuestra familia pueda vivir esta época más espiritualmente. Por eso aquí les dejamos 5 tips para lograrlo. Primero, investiga qué significa Adviento. Esto es básico para poder vivir de forma integral esta época previa a la Navidad. En muchas ocasiones, ni nosotros sabemos a ciencia cierta para qué sirve o cómo se debe vivir en familia. Recordemos que nadie da lo que no tiene, por eso es necesario estar convencidos para convencer a nuestra familia. Segundo, prepara material didáctico. Cuando tenemos hijos pequeños es bueno hacer algunas gráficas o láminas donde nuestros pequeñitos puedan entender el verdadero sentido del Adviento. Si nuestros hijos ya son más grandes, podemos buscar lecturas, películas y material que nos permitan contagiarlos de este ambiente de recogimiento y preparación que debemos vivir en familia. Existen calendarios del Adviento que se pueden vivir en familia y otros para los hijos pequeños que nos ayudan a que este Adviento sea más espiritual. Tercero, ten lista la corona. En muchas ocasiones solo ponemos la corona del Adviento por costumbre, pero es necesario hacer conciencia de lo que significa y a lo que nos estamos comprometiendo al ponerla. Para esto es muy bueno que nuestros hijos nos ayuden a ponerla. Conforme vamos acomodando las velas, podemos ir conversando con ellos sobre el sentido que tiene la preparación para recibir a Jesús en nuestro corazón. También debemos estar atentos a prender las velas cada domingo en familia. También existen cápsulas en video que nos pueden ayudar como guía, pero nosotros podemos también implementar algo más didáctico si nuestros hijos así lo requieren. Cuarto, vive los propósitos de Adviento. Es muy sencillo entender esto porque es una forma de ir preparando el alma para recibir a Jesús. Jesús es como si vamos a tener una fiesta y vamos limpiando la casa poco a poco para que el día que lleguen los invitados esté digna de ellos. Imagínate con este invitado que es el Rey de Reyes. Nuestro corazón debe estar reluciente y por eso debemos trabajar durante este tiempo para lograrlo. Dios ve nuestras intenciones, así que aunque no logremos hacer muy notorios nuestros cambios de actitud, es importante sí hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograrlo. Y quinto, nuestro ejemplo es importantísimo. Si nuestros hijos ven en nosotros una actitud diferente, llena de amor de Dios por los demás, dispuesto a servir a todos sin esperar nada a cambio, seguro que ellos desearán hacer lo mismo, porque esa alegría que se irradia se contagia en nuestra familia. Y sobre todo un Adviento más espiritual y menos materialista, donde lo más importante sea ir puliendo nuestra alma para que esté lista y preparada para recibir a Jesús en ella. Debemos empezar a vivir el Adviento nosotros para que nuestra familia llegue a vivirlo también. Las mamás son el pilar de la familia, pero los papás son el corazón de la familia, así que los papás también deben estar incluidos en la vivencia de esta época de Adviento. Ojalá que todo el ambiente de la casa sea propicio para esta época de reflexión y de preparación para la Navidad, es decir, para que Jesús pueda nacer en nuestros corazones y que la vivamos profunda y festivamente en familia. Compartimos con cada una y cada uno de ustedes las noticias que el amigo de la familia, nuestro semanario diosesano, nos trae en este domingo 3 de diciembre. En la página 1, 27ª peregrinación de la Virgen Milagrosa en el Centro Geográfico de Chile. En la página 2, visita pastoral del Padre Obispo Óscar Blanco a Puerto Natales. Acción Misionera del Grupo de la Divina Misericordia, este trabaja en la comunidad Laura Vicuña. Instituto Sagrada Familia participa en la Eucaristía de la Medalla Milagrosa en el Centro Geográfico. Reconocimiento a acólitas por servicio litúrgico en el Liceo María Mazzarello. Entrega de diploma, claves para comprender el mundo de la fe, se realizó en la Catedral y fue un proceso que entregó la Universidad de los Andes. Rosario del Alba en Comunidad Medalla Milagrosa. Jornada de formación para catequistas de la Parroquia Cristo Obrero. En la página 3, Comunidad San Pedro de Puerto Natales visita a una de sus fundadoras. Celebración de bautismos en el Liceo María Auxiliadora. Proyecto del Templo Parroquial para Puerto Williams. Acto ecuménico en la Escuela 18 de Septiembre. Nuestra memoria agradecida a la hermana Ana Agamín Muñoz. Vive en Cristo. Como iglesia ofrecemos por nuestra patria la oración en el proceso de discernimiento por la nueva Constitución. Recordemos que el 17 de diciembre son las elecciones por esta nueva propuesta constitucional. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 3 de diciembre en el primer domingo de Adviento. Les saludamos y recordamos los nombres de santos y santas que se celebran esta semana que comienza. Para que saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 3, San Francisco Javier. El día lunes 4, San Juan Damaceno y Santa Bárbara. El día martes 5, Santa Hada. El día miércoles 6, San Nicolás. El día jueves 7, San Ambrosio. El día viernes 8, Inmaculada Concepción. El día sábado 9, Santa Jésica. Y el próximo domingo 10, Nuestra Señora de Loreto y Santa Eulalia. Hermanos y hermanas, estamos finalizando el espacio destinado para las comunicaciones, para la conversación, para el texto del Evangelio, compartido desde el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno para cada una y cada uno de ustedes. Les recordamos dos eventos importantes. El primero, como se acerca la Navidad, ya está Misión Nochebuena en funciones, que es el espacio en que todas las comunidades religiosas buscamos poder contribuir con bienes comestibles, con alimentos, para mejorar la posibilidad de celebración de la Navidad en muchas familias de nuestros barrios. Y en segundo lugar, el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción. Finaliza el mes de María. Nuestra comunidad de Santa Eulalia es un nazareno el día 7, el día previo. Tiene la cantata a la Virgen. Y el día 8 celebramos a nuestra madre. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.